Y de acuerdo con los expertos, algunas personas que se recuperaron de COVID-19 podrían presentar fatiga pandémica. Aquí le cuento de qué tratan. Berenice venció a la COVID, pero al ser dada de alta y volver a su vida normal, sintió que algo extraño pasaba. A mí me espantó mucho volverme a sentir pues muy cansada, porque te sientes muy cansada, eso es real. Cuando me empezó a doler la espalda, cuando caminaba poco y me fatigaba muchísimo. Sentía mareo. Ella presenta lo que hoy ha sido denominado por la Organización Mundial de Salud como fatiga pandémica. Y puede estar presente hasta por 10 semanas posteriores a su alta médica. Todos estos síntomas relacionados a la post-enfermedad. Cansancio, dificultad para respirar, fatiga, dolor de cabeza, ansiedad, disminución de la actividad física, disminución de la resistencia física. La fatiga pandémica también puede padecerla quien no ha contraído el virus. Regularmente los síntomas de aquellos que no han tenido COVID y que relacionamos temas de fatiga pandémica están asociados más a temas de ansiedad, de depresión, de nerviosismo, de irritabilidad, de intranquilidad. Según estadísticas de los Institutos Nacionales de Salud, en Estados Unidos, al inicio de la pandemia, un 25% de la población presentaba estos síntomas. Ahora, rebasan el 60%. Que no tengan pena de decir que en ese momento tienen que descansar un poco. La recomendación para quien sí padeció COVID es no desesperar y retomar sus actividades de forma paulatina. Y estos son los consejos para quienes no han sido contagiados. Escuchar música, leer libros, salir a caminar, obviamente con todas las medidas correspondientes y necesarias, hacer un poco de actividad de ejercicio físico. Lucero Rodríguez, Azteca Noticias.